Carrera contra el tiempo, así define en su informe Human Rights Watch, la manera como el Poder Judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad. Las justificaciones de esta afirmación vienen reflejadas en un documento de 59 páginas, en el que se documenta un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales iniciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y el Ministerio Público. Según Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch, la lucha contra la impunidad en Guatemala ha llegado a un punto de inflexión. Después de superar los esfuerzos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear su labor, la CICIC debe lidiar en la actualidad con un Poder Judicial cuyas fallas podrían impedir que se juzguen los casos más importantes del país. La crisis institucional que se originó en agosto del 2017, cuando el presidente Jimmy Morales expulsó al comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, y el intento del Congreso en septiembre de desvirtuar las leyes que aplican la CICIC y el Ministerio Público para juzgar casos de corrupción y abusos de poder, son puntos de referencia presentados por Human Rights Watch, así como el retraso que han tenido casos como el de la línea, en el que están implicados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por corrupción, y que ya lleva más de dos años en tribunales. Estos procesos se han sumado a una lista cada vez más extensa de casos que llevan más de cinco años en las instancias judiciales. Otros ejemplos es el caso de Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la Policía Nacional y exviceministra de Gobernación, quien fue acusada en 2012 de ordenar la ejecución de presuntos delincuentes. Cinco años y medio más tarde, todavía no ha comenzado el juicio. Si las demoras judiciales logran postergar los procesos hasta que se haya terminado el mandato de la CICIC o hasta que la Fiscal General deje el cargo, podrían fracasar los esfuerzos por perseguir penalmente estos casos, y la corrupción e impunidad terminarían afianzándose en el país con mucho más fuerza. Human Rights Watch destaca que durante 2017, la Corte de Constitucionalidad ha cumplido un rol decisivo para proteger a la CICIC de los intentos del presidente Morales y del Congreso para frustrar su trabajo, pero que también ha sido la causante de retrasos en otros casos. ¡Gracias! ¡Gracias!